Esta convocatoria va para mi padre que quizás no está en estos momentos con nosotros. Sé que está muy orgulloso de mí, se lo prometí. Él quería que llegue a fuego profesional, que llegue a vestir la selección, que pueda representar a mi país. La verdad que estoy por el camino y nada, va para él y para toda mi familia que siempre está pendiente de mí. Después me dijo que íbamos a conversar, pero nada, muy feliz y muy contento por el recibimiento. ¡Arriba Perú!